No hombre, tan dulce Agarralo por favor No importa Ay Dios hijo Va a creer que estaba un gran cangrejo de río Estaba grande No por eso estoy diciendo que era un cangrejo Y se te fue A la primera tiene que ser Oye la naranja que dulcita Estas bichas Yami tan dulce va Yo digo que te he de comprar Que rica Que rica estamba O hay bajón Oye la esmeralda Palabra salvadoreña está sacando esmeralda Hay bajón dice Hay hambre Joder para la primera Vámonos Pasen Retro Retro Y miren las naranjas Aquí hasta se caen de maduras Las llaves Pues si El que Siete por el dólar Siete por el dólar Siete por el dólar Digamos que Como a quince centavos Aquí hay guayaba para ser preso Ajá Y usted cuánto lleva Cristina Cuántos compró Dos dólares Un dólar Un dólar Cuatro Mira que tienen estas animalotas Esas están grandes No las alcanza Joder Aquí tira el primero Joder Aquí tira el Tira el primero Primero tira la carnada La comida Es que eso hay que decirle a ella Que lo regale un poquito No ahí la trajíamos pues ¿Dónde está? Por ahí tira la Es la carnada Llamala Walter Llamala Llamala Venga Venga La inocencia de Walter Joder no la tienes muy lejos Que vos ni la vas a llegar hasta allá Vaya Joder Emeralda ¿Usted cree? ¿Tiene fe De que Joelito Pueda extender bien la atarraya? Que Joelito A veces habla así Pero A veces nos queda mal Ahí va a ver ahorita Yo voy a tirar la atarraya A ver tírala pues Tírala En serio Tírala No puedo No puede No 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 Esmeralda Se la tiró Joderito Bien Ahí Ahí Sí Sí Ya me cortaste un poco Se me la enrodo Se me la enrodo Joderito Si sabes tirarlas Joder Sí La agulínche No he tirado muchas veces Pero se puede extender Dios me la verdad La fe es la última Que se pierde Yo le tengo fe a mi primo Joderito Acuérdate que todos Andamos hambre Ahí hay mandarina Ahí hay mandarina Naranja Ah naranja Quiero decir Vaya Joderito Joder No No vayas a pasar Joderito No lo vas a hacer Pasar vergüenza Joderito Nosotros Vamos a ir Agarraña ¿Dónde está el que puede? Digo la señora Vamos Joderito ¿Te puede Joderito? Confía ¿Te confía? ¿Te confía que sí puede? Sí Claro Vaya Joderito ¿Usted confía en Joderito? Sí ¿Sí confía que va a tirar bien La atarraya Yo también Joderito ¿Cómo le dije yo ayer A mi papá? Solo hay una oportunidad Para tirarla ¿No fue pues? Sí ¿Cangrejo eran? Sí ¿Cangrejo de Rillo? Yo le iba a meter la mano Pero cuando le vi la tenaza Me dio Ay Dios Yo veía que estaba muerto Ahora la tenaza Estaba allí Pero no ¿Cómo estaba el grande? Sí Regresó Walter Regresó Eso me llega Es que hambre andaba Es de meterle una naranja Grande ¿Querés naranja? Bueno señores Dele pues Dele un espacio Por favor Dele un espacio Joderito Dele un espacio Para que la pueda tirar bien Vamos Joderito Yo tengo Confía en mi compañero Confiamos Joder no lo vas a excepcionar Te dejó un tiro Joder Todos están ahí abajo Comiendo Vaya pato Ya imagino todos los suscriptores Vamos Joderito Tú puedes Tiene que extenderse bien Joder Vaya Joder ¿Listo Joder? Estamos listos Vaya pues Una Dos Y Tres Si agarro una Es una gran Joder 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 Por algo se empieza Es que es muy grande Es muy grande Que Renado No puede Se corrieron todas Yo sí tengo fe Ey Walter Vio el tiro Que hizo Joderito Va que se corrieron Todos los pescados Ahí andan Vendidos Los ojos Vamos a caer Sí Y que no viste Cómo lo tiró Pues Es que no lo tiró Bien Permítanme Hombre Están metiéndose Ella sola Porque vamos a regar A Agarrar 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 Walter Y esa gran Animal Más grande Que tu mano Esa gran Toronja Naranja Naranja Pues Es que no No siempre Y que Y Te la metiste Y arde Solo porque no Es que no Es que no Tengo uñas No Tienes uñas No Ahí está La Marixa Ella pone uñas Va Marixa Usted pone uñas Pa A mí me duele Y cuándo me le va a poner uñas Aquí a la Ameralda No Pero es que con estas uñas No se puede A mí no puede No puede Duele Duele Los dedos Sí Contraten Yo Hacenla Como a quien sea Pedicure Manicure Mira Jolito Y que tenés fe Que vayan en una Pues Joder Me tiró Tirate No De verdad No Podés Destrabarla De verdad Dale Dale No No Me hagas Que se quedó Trabala De verdad Jala Bien Por un lado Tirate Y Está Buscando No No Dale No Tiene que Alguien Que Que Sepa Alguien Que sepa Nadar Yo No 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 Yo Puedes nadar Vos Puedes nadar Sí De aquí Ya Vamos Chimirrin No Mentira No No Chimirrin ¿Cómo vas a meter A la Esmeralda Vos? Eso Chimirrin Vamos Aquí hay caballerosos Que pase un caballerosos Hay que darle un impulsito Chimirrin La De Maury Quiere Meter Aquí Si Dice Yo Yo Para que Otro Le diga No Mejor Vos No Vamos Chimirrin Vamos Vamos Chimirrin Vos Te toca Vamos Chimirrin Chimirrin ¿Qué van a ver lagartos? No hubieran Ni lapias Pero Pero si hay lagartos No No Preguntemos Dale Chimirrin Vamos Chimirrin Tiene Miedo Yo Te Miedo Mi Primo Chimirrin 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 Jalala 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 ¿A qué hora? No me tiro yo Va Chimirrin Va Pues Rápido Chimirrin Va Chimirrin Chimirrin Vamos Quítate los guantes Y Me lo paja Miedo Chimirrin Ay Dios Chimirrin Rápido Rápido Hasta Tuviéramos Agarrado De vuelta Es que Mira Vos Fue El ayudante De él De Compartan Definitivamente Nosotros Para la pesca Nos morimos Solo Allá En La playa Es Que Nos va Bien Nosotros Comprados Hija No Comprados Dicen Ay Jalito No No lo compramos Recordar Que Todos Lo grabamos Allá Y Es Paja No Andamos Comprando Nada Con Atarraya Fracasamos Susana Va Que Chimirrin Eso Chimirrin Hay Ni De Un Solo Ajá Hay Vale Una Gran Anaconda Dale Deme Un Impulso Ahí Por Favol Hay Lagarto Chimirrin Hay Lagarto Dijo La Muchacha No Mentira Si Dijo Ay Ay Allá Estaba Allá Viene Por 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 Corre 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 Un Cangrejo Un Cangrejo Aquí Vienen Pesados También Sí Hay Cangrejos Tenía Fe Tenía Fe Joelito Sí Claro Le Estaba Montando Ahí Abajo Pero Es que Un Cangrejo Del Río Ay Me va a morder No Joelito Ay Me va a morder Esa Que son Esas cosas Demasiadas ¿Quién me va a subir? Solo me inspiraste Las nalgas te iban a morder Lagarto Ahí viene un pescadito chiquito Métanlo antes de que se muera Sí Déjenlo Ahí está Veo El cangrejo Está muy mal No Demisión fallida Aquí con estos No comemos pescado Definitivamente No El qué Está bien Maneado Y el cangrejo Ahí está El que mire está grande Está grande Se va a morir No lo voy a apretar Miren Déjalo Está grande el cangrejo ¿Quién lo va a agarrar? Yo Usted lo va a agarrar No hombre No, no, no No voy a agarrarlo Ay Dios Ay Tiene miedo Ay Espérate Me va a enseñar La esmeralda Y cómo se agarra Y uno muerde Y si muerde Muerde despacito Miren Miren Está grande Tomámoslo Un cangrejo No hombre Está más chulo Bueno ¿Quién lo quiere ver? Porque De estos no se encuentran Es raro a la vez O no los pasan vendiendo Por allá Pero lo que vamos a hacer Déjalo ir Déjalo ir Mete el dedo No No Ahí como te vas a querer Lleve el pescado Estaba ahí Ah Ahí lo vamos a echar En el agua Hay que ande Veniste 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 Yo te voy a agarrar Yo te voy a agarrar Te vas a hacer llorar Miren 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 Ahí va No déjalo 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 Ahí va Dejamos Una comida Aquí Déjalo Comidita Le está dando Bien grande Estaba Está que está grande No déjalo 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 Déjale Vámonos Abajo Tienen Un tiro Ey Es que Te agarraron Ay Dios mío Que joder La verdad Asomate ahí Anda Anda Tira allá Una 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 ¡Gracias!